Coleccionistas de todo el país fueron convocados para exhibir sus piezas más valiosas, mostrando figuras de Mario Bros, Dragon Ball, Spider-Man, Los Simpsons, entre otros. Conversamos con Ricardo Reyes, un hombre de 71 años, quien asegura que desde que era niño, coleccionar ha sido su pasión. Hoy cuenta con gran variedad de piezas que para él representan mucho valor. Las más recientes de esta franquicia de Marvel, tenemos el Galactus, de 32 pulgadas de altura, y tenemos el Centinela, de 27 pulgadas. Eso se hizo de un proyecto de Hasla. Fueron alrededor de 30 coleccionistas que se reunieron en el evento organizado por Expo Coleccionistas en un centro comercial de la capital. Pues mi colección es de Nintendo, pero más que Nintendo, es exclusivamente de Mario y sus personajes. Tengo a Mario, la Princesa Peach, Yoshi, Donkey Kong, los Nemesis, Waluigi, Wario, entre los favoritos pues que está Donkey Kong, Longuito Toad. De ellos tengo una amplia sección de figuras. Para mí tienen un valor sentimental grande porque son cosas que me gustan a mí y a mis hijos. Entonces ese valor creo que no tiene precio. No tiene precio porque lo disfrutamos los tres. Sé que la primera pieza con la que comencé es esta figura con la que comencé, que cabalco en el año 98, y de casualidad pues que es un BBVA. Con esta fue la que empecé la pieza. Y así se han ido sumando diferentes otras piezas que tenemos vasos, tazas, lapiceros, lápices, peluches, pero esos son muy grandes, por eso no los hemos extraído esos. Sería la satisfacción de conseguir una pieza. Por ejemplo, si hay una pieza que usted la quiere, se enfoca que la quiere, la quiere, y le cuesta conseguir, en el momento que usted quiere esa pieza, es un momento increíble porque es como, pude conseguir algo que nunca me imaginé conseguir. Hay diversidad de colecciones, pero una de las que más ha cautivado al público es la de Barbie. Mire, la mayoría de personas viene recordando su infancia. Nos viene diciendo, esta la tuve yo cuando era pequeña, esta la conocí, recuerdo los comerciales de esta muñeca. La exposición de coleccionistas de esta categoría se realiza por segunda vez. En esta ocasión fue durante tres días. Ya se está planeando realizar otra. Para que las personas puedan participar, deben contactarse a través de las redes sociales como expo coleccionistas. Moise Bonilla, Noticiero Hechos.